Bienvenidos a los vídeos de 20 bits. Esta vez voy a hablaros del Redmi Note 11, dispositivo recién llegado a España junto al Redmi Note 11S. Hace un año probé el Redmi Note 10 y os comenté que era un buen móvil que daba todo lo que el usuario busca por 200€. ¿Estará a la altura su sucesor? Lo vemos a continuación. La última imagen nos habrá descolocado un poco. ¿Qué hace este? Sacando brevemente el móvil junto a una caja fuerte. Bueno, pues ya sabéis que las agencias de marketing de las marcas de móviles tienen ideas muy chulas y ahora de Xiaomi se le ocurrió a las personas que íbamos a probar el dispositivo mandárnoslo dentro de una caja fuerte de la que teníamos que averiguar el código en un juego guiándonos un poco por las pistas que nos decían y basándonos en las especificaciones del dispositivo. Lo he podido probar, lo conseguí abrir, lo que pasa que ahora no os la muestro abierta porque sufrí en casa jugando con el niño un pequeño sabotaje. Hecho este apunte, ahora sí que sí, os prometo que empezamos con los detalles clave del Redmi Note 11. Y la respuesta a la pregunta, ¿merece la pena el Redmi Note 11? Pues la verdad es que sí. Si te gusta Xiaomi y buscas un móvil 4G por 200€ o un poco más según la configuración por la que te decantes, desde luego es una buena opción. Este Redmi Note 11 es un móvil continuista ya que mantiene bastantes de las especificaciones del anterior a la vez que introduce ligeras variaciones. En el diseño sí que hay dentro de lo sutil, de que igual de primeras no lo ves tanto, pero sí que hay cambios ya que desaparece el juego con el brillo y los reflejos que era muy sugerente del anterior y en este caso en la plasmación se nota un poco más el factor plástico de la trasera pero sí que tiene un toque a la vez refinado y queda chulo también y sugerente, pero tiene una ventaja respecto al anterior. El anterior con el brillo se notaban bastante las huellas, las marcas y en este caso no es así, queda bastante limpio, con lo cual una ventaja respecto al anterior. En cuanto a la pantalla, vuelve a ser una AMOLED de 6,43 pulgadas y la gran novedad, y es un plus y que lo redondea respecto al anterior, es que incorpora una tasa de refresco de 90 Hz, es decir, da una fluidez, lo que nos gusta. También por otro lado, en cuanto al procesador, seguimos con el Snapdragon y la cosa no cambia mucho, ya que antes, el año pasado, teníamos el Snapdragon 678 y en este caso el Snapdragon 680. También sigue la cosa parecida en las cámaras. Vuelven a ser cuatro, son de, la verdad, es que ofrecen buenos resultados de calidad en cuanto a foto y vídeo. La cámara para selfies para mí decae un poquito, pero bueno, lo general, bien de nivel. La principal, bueno, son todas casi idénticas, pero la única diferencia es que la principal de 48 en este caso es una de 50. Si hablamos de autonomía, bueno, de la batería y de la autonomía de la carga rápida, pues tenemos 5000 mAh, que es una, que ofrece una autonomía de las que gustan, que está bastante bien, y viene acompañado una vez más por una carga rápida de 33. Al probarlo he visto más o menos, pues que en un, justo en media hora, carga un poco más del 50%. Está, está bastante bien para el segmento. Y luego también tengo que comentaros un último apunte al respecto. El año pasado estaba el Redmi Note 10 4G, que fue el que analizamos, y luego también estaba el Redmi Note 10 5G. Este año solo hay un Redmi Note 11 que es con 4G. De los miembros de la familia tenemos aparte el 11S, y esta vez donde hay dos variantes es en los Pro, ya que tenemos el Redmi Note 11 Pro 5G y el Redmi Note 11 Pro con 4G.